Hola, mi gente bella. Bienvenido a Boque Chisme. Hoy tengo al chef J.K. ¿Qué nos trae? Acabé de sacar del horno mi nuevo libro, Pocinando con J.K. Ay, al fin, para poder combinar la ensalada de una forma mejor. Usted no se vaya, te espero a las 7. Con mucho chisme, mi vida, con mucho chisme. Con ese, tú sabes, la mariconfianza. Y como siempre te digo, con una vista me vas a estar loco.